hermanos muy amados la gracia el amor infinito de dios está en cada uno de sus corazones les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de dios en este día viernes como iglesia celebramos hoy la fiesta de los apóstoles san simón y san judas que sea la intercesión de ellos que nos alcance la bendición del cielo y pidamos también que el espíritu santo de dios descienda con toda su gracia sobre nuestro corazón que nos regale la luz la claridad que guíe hoy nuestro caminar nos permita tomar esta palabra guardarla en nuestro corazón hacer la vida encontrar en ella la respuesta que dios trae a nuestras inquietudes y la fortaleza para continuar en este camino vamos a tomar el evangelio según san lucas en el capítulo 6 de los versos 12 al 19 en aquel tiempo subió jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a dios cuando se hizo de día llamó a sus discípulos escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles simón al que le puso de nombre pedro y andrés su hermano santiago santiago juan felipe bartolomé mateo tomás santiago alfeo simón apodado el celotes judas el de santiago y judas iscariote que fue el traidor bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda judea de jerusalén y de la costa de tiro y de sidón venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos palabra del señor gloria a ti señor jesús jesús siempre va a ser quien guiará nuestro caminar es la verdad es nuestro modelo a imitar todos los días de nuestra vida él dice aprendan de mí que soy manso soy humilde de corazón toda su vida ha sido una enseñanza para nosotros y la enseñanza que nos da el señor la enseñanza de la oración como en tantos pasajes bíblicos no sólo que él nos habla de la oración sino que nos da testimonio con su propia vida en los momentos decisivos importantes de nuestra vida debemos estar unidos a dios a través de la oración saber que la oración siempre va a ser un acto de fe es creer el que ahora cree y en este caso nuestro acto de fe lo hacemos en dios nuestro padre lo hacemos en jesús como nuestro señor lo hacemos también en el espíritu santo que es nuestro dios y pedimos aquella bendición aquel favor de dios aquella luz para poder caminar sin tropezar para tomar esas decisiones importantes la oración también es un acto de humildad quien ora y se coloca en manos de dios está reconociendo su pequeñez su necesidad que por sí mismo no se basta que hay situaciones en la vida en las cuales no vamos a encontrar la solución solos y por eso en humildad le pedimos a aquel que nos ama que es nuestro padre que camina a nuestro lado que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra que nos puede orientar esa es la oración y la oración como decía el padre pío la llave que abre el corazón de dios que abre esa puerta del corazón de dios para recibir los milagros los favores la luz para recibir de parte de nuestro padre la instrucción pues así nos acercamos a dios y es como jesús lo ha hecho en el momento que él va a elegir a los apóstoles la palabra apóstol quiere decir enviado y saben que los apóstoles es donde el señor va a cimentar su iglesia nuestra iglesia va a colocar las bases y a ellos les va a dar una autoridad especial privilegiada para que continúe en su misión por eso ora durante toda la noche se la pasó en oración entregando todo en manos del padre pidiendo la luz pidiendo en ese momento para que aquellos a quienes él eligiera fuera conforme a la voluntad del padre enseñanza que el señor nos da en este día todo lo que hagamos hagámoslo en oración siempre preguntándole a dios siempre entregándole lo que estamos pensando lo que queremos hacer antes de tomar decisiones antes de actuar pidamos el discernimiento pidamos que sea nuestro dios quien en su infinito amor y en su voluntad nos ayude para obrar conforme a su querer de acuerdo a lo que pensamos tal vez de carrera así como a la ligera porque nos podemos estar equivocando en esa oración debe ser una oración perseverante porque a veces creemos que va hasta un momento y ya entonces dios me concederá lo que estoy pidiendo miren que jesús pasó toda la noche en oración está diciendo de una perseverancia porque era algo muy importante lo que él iba a hacer también nosotros debemos estar en oración cada momento de nuestras vidas en los momentos para agradecer a dios sus bendiciones sus maravillas pero también en momentos para pedir fortaleza otros momentos como este en el que está jesús para tomar una decisión tan importante también debe ser así nuestro discernimiento y esto enseñarlo a nuestros hijos será que si les estamos invitando a ellos a orar a la hora de discernir su vocación a la hora de discernir también una profesión que quieren hacer a futuro si estamos orando con nuestros jóvenes con nuestros hijos les estamos enseñando este camino que es el camino que jesús nos dio para después entonces poder actuar y tener esa confianza de que ya lo hemos entregado todo en manos de dios decirle señor ahora en un acto de fe me abandono a tomar esta decisión y que sea tu voluntad si conviene que se realice y si no conviene pues señor actúa y muéstranos el camino eligió a los 12 hoy estamos celebrando a san simón y a san judas y vemos que los frutos que ellos produjeron frutos en abundancia fue también por esa oración que jesús realizó en favor de ellos y que llevaba el aval del padre sabiendo que todo lo que pidamos acorde a la voluntad del padre nos lo va a conceder y va a ser para bien la oración debe estar siempre a la base de todo lo que vamos a hacer y esa es la enseñanza primordial que encuentro en el evangelio que acabamos de escuchar después jesús de elegir a sus 12 apóstoles él bajó a un llano grande donde le llevaban toda la gente enfermos le llevaban a los oprimidos por el mal le presentaban también cada uno de sus corazones tal vez llenos de tristeza y el señor a través de su enseñanza su palabra les llenaba de fortaleza y así le iba enseñando también a los apóstoles el camino que ellos iban a seguir después de orar debemos bajar también a nuestra realidad actuar como jesús a entregar la vida por los hermanos y así será mucho más fácil a jesús le venía ese amor tan grande la compasión por esa comunión con el padre y una comunión a través de la oración a veces nos cuesta relacionarnos con las demás personas nos cuesta también servir con generosidad hay tantas cosas que nos cuestan porque nos hace falta orar pero cuando oramos y escuchamos la voz del padre y sabemos que nuestra vida es una vida para entregarla para servir a los hermanos todo lo miraremos tan distinto y es más cada pensamiento lo consagraremos lo entregaremos en manos de dios para que sea él quien los dirija y sean pensamientos de bendición pensamientos donde esté el amor pensamientos donde queramos incluir también a los hermanos excluyendo de nuestro corazón el egoísmo porque somos muy egoístas hay que reconocerlo y dios nos va purificando jesús oraba en las decisiones importantes jesús actuaba movido por el espíritu santo pero es fruto de la intimidad con el padre y yo hoy entonces también a cada uno de ustedes les pregunto será que nuestro actuar si está movido por una oración si está siendo alimentado por una oración donde todo ha sido colocados en manos de dios o será que estamos tomando decisiones y tomando desde nuestro parecer aquello en lo cual debería estar dios y entonces después si le decimos dios este es mi proyecto así que bendícelo esa no es la forma correcta primero debemos preguntarle a él que es el dueño de todo cuanto existe en cada decisión si hoy estás con una persona y quieres formalizar algo o pensar en un futuro con él un matrimonio una relación sentimental pregúntale primero a dios dios lo primero que te dirá es actúa bien en coherencia en rectitud guarda mi palabra allí va incluido todo hecho es decir tener cuidado en lo que vamos a hacer después señor voy a hacer este negocio voy a hacer esto otro o los jóvenes como les decía también yo quiero estudiar esto señor pero si es lo que tú quieres o si hay una confusión en el corazón tal vez no hay una claridad en cuanto a la vocación preguntarle también a él y el señor nos va a dar las respuestas pero no hagamos aquello que está equivocado primero tomar decisiones y después sí entregarle todo a dios como decirle esto es lo que yo quiero ahora tú tienes que bendecirlo señor porque eso sería algo arbitrario de nuestra parte para con dios y sería querer tomar el lugar de dios y queremos a veces hasta imponerle a dios nuestra voluntad y no decirle que se haga tu voluntad en mi vida y no señor lo que yo estoy pensando porque es así como sufrimos nos equivocamos él nos quiere iluminar nos quiere mostrar el camino pero por la dureza de nuestro corazón es que no escuchamos porque nos hace falta orar y someterlo todo a su voluntad pidámosle al señor nos conceda el don de la oración en este día por la intercesión de los santos apóstoles poder recibir su instrucción aprender de él como nuestro modelo en santidad y ser enviados a desempeñar esa misión esa vocación que cada uno ha recibido y así encontraron la paz entregando la vida por los hermanos que esta palabra esté en cada uno de sus corazones que la fuerza del espíritu santo descienda con toda su gracia y yo les bendigo en nombre de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo que tengan un santo y un feliz día en el señor